Es Mami. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, te escucho. Ok. Nada más cuando llegues al lugar del concierto, avísame. Te quiero. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo mami? Ya van cruzando la frontera y van camino a Reynosa. ¿Y quién fue a buscarlos? ¿Le pusieron equipo de seguridad? ¿Es mamá a risk? No. Mira, tu mami no quería que se preocuparan, pero claro que se tomaron las medidas para protegerla. Pero va a estar bien, ¿verdad? Sí, claro. Tu tío Juan se puso bien loco, pero ahora sí se lo agradezco. Me dice tu mami que se sentía como presidenta. Una caravana completa de seguridad siguiéndolos para que no haya problema. Así que, pues bueno, a nosotros no nos queda otra cosa que hacer más que comer. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Hicieron de esa forma el escenario para que camines entre el público? Así estarás más cerca de ellos. Me gusta. Me gusta estar más cerca de mi público y sentir la energía de mis fans, que eso me hace mucha falta. ¿Te das cuenta, Jimmy? Vas a hacer historia en la arena Monterrey. Los boletos se vendieron desde hace semanas. Esto, esto va a estar bueno. 15,600 personas solo para ti, baby. You're such a bitch. Perra, perrísima. Con ustedes, la gran señora, la diva de la banda, Jenny Rivera. Esta noche tiembla Monterrey con la diva de la banda. Los va a enloquecer. Y no puedes quejarte de tu socio, Jenny. El escenario es una señal. Dios te eligió para esto. Hace tres años, el pastor me dijo lo mismo. Espíritu de Dios, impactala con tu poder. Hay cosas grandes que quiero hacer contigo. Te estoy preparando porque quiero levantarte para una misión sobrenatural. Para que a través de tus labios, muchas personas corran a mi reino. No te conozco. Pero el Espíritu Santo sabe quién eres. Hay veces que no tienes paz en tu corazón. Pero te digo de parte del Espíritu Santo que hay un momento de levantamiento para tu vida. Las burallas del miedo se caerán y la voz profética saldrá de tus labios. Vas a ser bendición para muchas personas. Pero hay cosas que estoy arrancando de tu corazón porque estoy preparando un camino muy grande para ti. No temas. Aún en los momentos difíciles, yo estoy contigo y te protejo. Nada ni nadie te tocará porque yo soy el que soy y te he escogido desde el vientre de tu madre. Ok. He tratado de hablar con Jenny, pero... no quiere escucharme. Qué bárbaro, todos salimos perdiendo con lo que pasó, tú perdiste una amiga y yo perdí a mi esposa Pero sabes, yo no me voy a dar por vencido Elena, yo la quiero a mi lado ¿Y cómo le vas a hacer? El divorcio ya está firmado, la prensa se ha dado vuelo con la noticia Por lo menos Jenny ha tenido la prudencia de no decir la razón de nuestra separación El silencio es peor Esteban, ¿tú te imaginas lo que la gente piensa de ti? ¿La gente? ¿A mí qué me importa la gente? Tampoco me importan los escándalos o un papel ese que tuve que firmar Yo voy a luchar por mi mujer Lo siento mucho No creí que Alejandra pudiera armar este lío, por su culpa estamos fregados dos No te sientas mal por eso Elena, siempre hay una forma de arreglar las cosas, siempre ¿Ya pasaron tres meses y todo sigue igual? No, eso no es verdad Jenny y yo nos estamos mandando unos textos Yo también siento que ella quiere dejar todo esto atrás, ya, comenzar de nuevo ¿Por qué no me lo dijiste? Oye, ¿y tú crees que Jenny me deja explicarle que todo esto fue un lío de Alejandra para perjudicar a su hija? No hay que presionarla, Elena Yo estoy seguro que para todo habrá tiempo, incluso para ti Ese sería el mejor regalo de navidad que puedo recibir Imagínate, para mí sería como si me devolvieran la vida La quiero demasiado, solamente con ella puedo respirar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde...? Ya le dije que no me podía acompañar Pues sí, pero no me escucha Me dijo que te llamara o si no te llamaba él Aquí está conmigo A ver, pásamelo ¿Mami? Hey, baby, what's up? Te dije que tenías que acompañar a Jackie a la boda de tu prima, ¿ok? No, esa boda no me importa, necesito estar contigo Ay, baby Mira, te prometo que a la próxima vienes conmigo, ¿sí? No, please, 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 necesito estar contigo ahorita Por favor, es que estoy muy solo, me haces mucha falta, por favor Ok, me empaca unas cuantas cosas, mijo, y ya veo cómo le hago para que llegues hoy ¿Really? Ya Ok, quiero hablar contigo, me voy, ¡yes! ¿De verdad se va a ir contigo, mam? ¿Qué le dijiste? No, pues, ¿qué le voy a decir? Ya, que arregle sus cosas, mija, please Ahorita le voy a buscar el primer vuelo que salga de LAX para que me vayas y me lo dejas en aeropuerto, ¿ok? Ok Ok Ay, ay, ay No estoy nada bien, tío Me siento muy mal, mi mamá no me escucha Además, yo quería hablar con ella antes de que se fuera a México A ver, tu mamá está complicada con todo el tema de los conciertos y la gira, pues Aparte, me llamó ayer, no le contesté, me dejó un mensaje que quería hablar conmigo, pues no pude Ay, tío Seguramente está molesta contigo porque te has portado conmigo también y... Es que tú me has apoyado como nadie, pero lamento que eso te vaya a traer problemas con mi mamá A ver, chiquis, no te tienes que preocupar por mí, yo siempre me agarro con tu mamá, tenemos broncas y las resolvemos Pero eso sí, tú sabes que la quiero, pero el amor no puede cegarnos A veces me despierto pensando que todo esto fue un sueño, una pesadilla y luego... Luego me escribe alguien de la prensa preguntarme que si soy amante de Esteban Loaiza y una cantidad de cosas que me recuerdan que no Mira, lo primero... Que eso es una realidad, tío, y que no sé cuándo va a terminar A ver, chiquis, lo primero que tienes que hacer es no creerle a la prensa, ellos siempre inventan cosas y segundo que tienes que calmar, todo va a estar bien Tu mamá ha salido de momentos peores que este y tú también lo harás, vas a ver Ya sé, tío, pero es que me duele mucho, me duele que ella piensa que la traicioné Bueno, es que piensas la cabeza de tu mamá como está ahorita, pues... Tiene mucha presión, le andas metiendo todas esas cosas en la cabeza Vamos a confiar con el tiempo que todo se va a acomodar, ella sabe que cometió un error Sí, amor, ya estoy en camino al aeropuerto con John Sí, ya sabes cómo es mi mamá Apenas lo escuchó insistir e insistir, salió corriendo a comprarle su boleto Sí, me voy a llevar a Jayla Ok, yo te aviso cuando regrese I love you Johnny, come on, se nos va a hacer tarde y vas a perder tu vuelo Ahí voy, ahí voy, I'm coming Ay, voy a grabar a mi mamá en el escenario cantando Sí, se lo voy a dar a los productores de I love Jenny Ajá, sabes que mi mamá se llevó las cámaras del reality, ¿verdad? Sí, pero mis tomas van a estar mejores y además me van a poner crédito como productor Ay, qué presumido, pero bueno, tienes que hacerle caso a las niñas del aeropuerto, ¿eh? Porque vas a viajar solito Ay, 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 tranquila, hermanita Que todo está under control Ajá, ok, come on, Jayla, let's go Jayla, what did you do? Ese es mi pasaporte God, Johnny, I'm so sorry No, no puedes viajar sin pasaporte No, 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 no Llama a mamá Ella sí puede arreglar esto Johnny, no, es que mamá no puede arreglar esto Claro que sí, ella puede arreglar todo, llámala, llámala, llámala Johnny, come on Mira, Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿ok? No vas a poder irte en el avión Vas a tener que quedar aquí Con ustedes, la malandrina La diva de la banda La gran señora Y porque Dios sin ustedes así lo quisieron La número uno ¡Jelly! ¡Jelly! Y algo que está conmigo Con la luz está calando En un negocio de grandes Una señora está ripando Y me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Síganme dando más fama Síganme dando más fama Yo los miro de acá arriba ¡Jelly! 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 ¿Qué pasó, Alejandra? Estaba en el cine con mis niños Y con Esteban Y te escuché mal ¿Qué, qué? Vine volando ¿Qué? ¿Pasó algo con Lelén ¿O qué? Desde hace tiempo que estamos mal Pero hoy peleamos Y me corrió de la casa No, mija, pero ella te quiere mucho O sea, de seguro eso se puede solucionar Platícame qué fue lo que pasó And we'll find a solution, baby, ¿ok? Tranquila No, Jenny Elena me trató horrible Y todo porque la descubrí Me está montando los cuernos ¿Qué? Pero, Elena, ¿te adora? Quiere más a tu hija Está enamorada de Chiquis Y de Rosy también Bueno, perdóname Elena ha sido mi amiga por años Y... I'm sorry Me cuesta creerte Eso es lo que tú crees En la boda de Jackie No hizo más que coquetear con Chiquis Ahí fue cuando me di cuenta Le agarré el celular Y mira lo que encontré Una foto provocativa de Chiquis No te lo quería decir Pero tienes que abrir los ojos Chiquis le sigue el juego Tu hija no es la niña que tú crees Mira, mi hija, yo no me voy a quedar aquí para que estés hablando pestas de mi hija, ¿ok? Chiquis te engaña con Esteban Los vieron en tu concierto en el Gibson Mientras tú estabas cantando Tú y Aya el coqueteaban No es justo Y ahora Chiquis también lo está haciendo con Elena Y desde hace tiempo Esta gran señora ¡Gene! 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 ¡Gene!